Bueno, Tano, trascendió ayer una investigación que se está desarrollando por un abuso sexual infantil que habría ocurrido en este jardín maternal, este jardín maternal justamente que pertenece a la municipalidad de Mendoza, está ubicado en calle Padre Llorens, esto es, en el barrio San Martín, como ustedes ven, el jardín se llama Rayito de Luz y esta denuncia se hizo por parte de la madre de una niña de tres años que asiste, o que asistía al menos, a este jardín maternal y según relata la madre, que incluso graficó la situación en un posteo que hizo en las redes sociales, hace algunos meses estaba viendo un dibujito animado con su hija y en esa instancia es que su hija le empieza a comentar que había sido agredida sexualmente por una persona que trabajaría en la parte de mantenimiento, que estaba haciendo tareas de mantenimiento en este jardín ubicado en el barrio San Martín, allí en el oeste de ciudad. Es decir que se trataría, esto lo ponemos en potencial porque no hay nadie detenido hasta el momento, pero se trataría de un empleado justamente de la municipalidad de Ciudad. Incluso la madre relata que cuando su hija ve a otra persona, a otro empleado municipal, con su vestimenta característica de trabajo, ella empieza a tener miedo, trata de esconderse, empieza a gritar. También en este posteo en Facebook, la mujer denuncia cierta inacción, tanto de personal del programa provincial de maltrato infantil como de las autoridades judiciales. Ella dice que ha hecho la denuncia en la oficina fiscal 2, ubicada allí en la comisaría sexta. Lo cierto y lo que sí nos confirmaron fuentes policiales, es que hay una investigación que está a cargo de la división de delitos sexuales, que hay indicios fuertes para confirmar que la víctima habría sido abusada, pero hasta el momento no se ha podido identificar quién sería este trabajador municipal que ingresó a hacer unas tareas de mantenimiento en este jardín maternal del barrio San Martín y finalmente y lamentablemente terminó abusando, tocando en sus partes íntimas más precisamente a esta niña de tres años. Así que estaremos al tanto de cómo avanza esta investigación, lógicamente ante tan aberrante denuncia y tan aberrante delito que habría ocurrido allí en el Jardín, rayito de luz.